Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo top En este top vamos a hablar de los que para mi son los mejores finales de películas de terror en general No me voy a centrar en ningún director ni en ningún género concreto del terror Es decir, slasher o sobrenatural o lo que sea No, simplemente finales que a mi me gustaron muchísimo en películas de terror Algunos de ellos que me impactaron y que recordé durante bastantes semanas tras su visionado Así que quiero destacarlos, así que vamos a ver 6 de mis finales favoritos en películas de terror ¡Comenzamos! Música En el sexto puesto he situado el final de La Cosa de 1982 Película dirigida por John Carpenter Un final bastante famoso por ser ambiguo y no es para menos Después de destruir la estación, McBready está fuera con una botella de whisky en la mano Childs regresa, alegando que había salido a buscar a Blair y posteriormente desapareció durante la lucha final Mientras ambos se miran con recelo, McBready sugiere que probablemente se congelarán hasta la muerte Por lo que deberían esperar y ver qué pasa mientras tanto Esto ha llevado a una serie de teorías de fanáticos que hipotetizan cuál de los dos hombres podría estar realmente infectado Es por eso, por esta amigüedad y por eso de dejar a la interpretación del espectador lo que ocurre Que he decidido situarla en este puesto En una estación experimental de la Antártida Un equipo de investigadores descubre a un ente extraño venido del espacio Que según todos los indicios Ha permanecido enterrado en la nieve durante más de 100.000 años Al descongelarse, experimenta una metamorfosis sorprendente Voy a España para el quinto puesto Vamos a hablar otra vez de Rec Del año 2007 Que por cierto en España se reestrenará O ya se ha reestrenado en cines, no lo sé Este año en 4DX Bueno, he situado a esta película en este puesto Porque me sorprendió muchísimo ese final la primera vez que lo vi Y todo es por culpa de la niña Medeiros Ya que no esperaba que hubiese un personaje o un bicho así en ese ático Hacia el final de la película El final me gustó muchísimo, me sorprendió Y aún a día de hoy me sigue dando cosica El hecho de ver que cuando se escuchaba ruido Esa niña Medeiros se giraba contra ellos La estética que tiene la niña Medeiros Que recordemos que es Javier Botet Un personaje que ha aparecido en muchísimas películas de terror Debido a la enfermedad que tiene Y ese físico tan especial Que le hace a formar parte de grandes películas de terror Como Mama Como El hombre torcido En el expediente Warren Como El leproso, por ejemplo En las películas de Aide Y muchas, muchas otras películas En las que este personaje hace siempre Algo terrorífico Pues bueno, me gustó muchísimo Esa forma de tener a la niña Medeiros Y el final de REC Así que, pues el quinto puesto Es para él El cuarto puesto es para Carrie de Brian De Palma Del año 1976 Concretamente, me encanta toda la parte final Desde que le tiran el cubo con sangre Pasando por la masacre del instituto Y su final en casa matando a su madre Y sí, sé que hay varias versiones de este personaje Diferentes finales Debido a las diferentes películas de adaptaciones que hay Pero sin duda para mí La Carrie original es la que más me gusta La actriz también hace muchísimo Sí, sí, pone realmente unas caras Que son muy expresivas Y que realmente parece que tenga esa telequinesis Y locura interior Sobre todo en el momento clave En el momento en el que está asesinando a la gente Dentro de la discoteca Perdón, dentro del baile del instituto Tras tirarle ese cubo de sangre de cerdo Si no recuerdo mal Entonces creo que ese final Desde ahí, desde ese momento Desde lo del cubo Ya hasta cuando termina la película Me parece uno de los finales de terror más interesantes Y creo que se merece mucho este cuarto puesto Siguiendo un poco con algo similar al cuarto puesto Vamos a hablar en este tercer puesto De la película Psycho de 1960 Lo que me gusta de este final Es cuando se descubre que la madre de Norman Bates Está muerta Y que él se hace pasar por ella Él es la madre Desde ese momento Hasta esa escena final En la que él mira a cámara Con esa mirada perdida y maquiavélica Me parece maravilloso Así que sí Quería ponerla en este tercer puesto Sí o sí La película ya lo sabéis Trata sobre Marion Crane Una joven secretaria Que tras cometer el robo de un dinero en su empresa Huye de la ciudad Y después de conducir durante cuatro horas Bueno, unas horas No sabe cuántas Decide descansar en un pequeño y apartado motel de carretera Regentado por un tímido joven Llamado Norman Bates Que vive en la casa de al lado con su madre Pasamos al segundo puesto Con una de mis películas favoritas The Devil's Rejects O Los Renegados del Diablo De Rob Zombie Del año 2005 Al margen de que la película me gusta mucho Y me parece la mejor película de la filmografía de Rob Zombie Así como también me parece la mejor película de la trilogía Far Fly Su final es uno de los mejores finales que he visto en el cine Y que más a fuego se me quedó grabado tras verlo Es un final que de verdad me hizo recordarlo durante varias semanas tras su primer visionado Los tres protagonistas prácticamente en la mierda Junto con esa canción de Freebeard Recorriendo la carretera con flashbacks de sus vivencias Esperándoles al otro lado una gran cantidad de policías Con un consecuente tiroteo Que me pareció magistral Y a día de hoy me sigue pareciendo magistral Y que es uno de los finales que más me gustan sin duda En fin, esta película a continuación de La Casa de los Mil Cadáveres Es una historia de asesinatos, de locura, de venganza En fin, los Far Fly, una familia de homicidas Que emprenden una sangrienta huida escapando de un sheriff con sed de venganza De verdad que este final a mi, me encantó Pero sin duda, si un final llamó la atención de todo el mundo Y fue impactante, sobre todo para el año de estreno En el 83 fue el de Sleepaway Camp Campamento sangriento Un final de que ya hemos hablado en la cronología de esta saga Que tenéis en este canal En el primer puesto sitúa esta película De la que por cierto, como digo Podéis ver todo sobre Ángela en esa crono Ese final es desgarrador En el que Ángela sostiene el cuerpo de su noviete Mientras canta una nana Y de repente se levanta gritando Mostrando como le había decapitado Y no solo eso Sino mostrando que Ángela es en realidad Peter Que había sido criado como una niña Por la loca de su tía Me parece bestial el plano en el que se le ve de cuerpo entero Con el ciruel al aire Y la cara de loca Y ese grito tan sádico Que es de verdad maravilloso Un grupo de adolescentes Acuden a un campamento de verano Comenzarán a ser asesinados Uno por uno Y hasta que llegamos hoy Estos son para mí Seis de los mejores finales de películas de terror Que he visto en mi vida Ahora dejarme en comentarios Si coincidís en alguno de estos finales Que os guste No tiene por qué ser el mejor Simplemente que os guste ese final O cuáles son vuestros finales favoritos Que también me gustaría que me lo dejarais en comentarios Y así saber también vuestros gustos En cuanto a este tema Por lo demás Pues como siempre Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!